Volvemos con más información, le he estado hablando desde la mañana de este importante servicio, está por acá el doctor Saúl Quirós, odontólogo y también Oscar Campuzano de Quirós Dental. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenidos a Proyecto Puente. A ver, es algo, es un tema poco recurrente en el sentido de que la gente a lo mejor no le apuesta, pero yo creo que es muy importante el blanqueamiento de los dientes, por ejemplo. ¿En qué consiste o cómo podemos aplicarlo ahí con ustedes, doctor? Bueno, el blanqueamiento dental es un tratamiento más que nada dentro de la odontología estética. Hay ciertos requerimientos que debemos de checar para que el paciente se pueda hacer un blanqueamiento, ¿no? Evidentemente, no cualquier persona que llegue se va a hacer un blanqueamiento. Prácticamente hay que tener una higiene adecuada, pues tener limpio los dientes, vaya, preferentemente no tener fluorosis, no tener caries. ¿Por qué? Porque es algo ahí estético, no es algo funcional, ¿de acuerdo? ¿Quiénes sí y quiénes no, entonces? Aquellas personas que tengan una higiene adecuada, aquellas personas que por lo menos acudan a sus limpiezas de cada seis meses. Cada seis meses, ¿no? Sí. ¿Y qué es el porcentaje de la población de cuánto? Pues bueno, la verdad es muy poca la gente la que acude a esto, ¿no? Pero los pacientes que sí tienen estos cuidados son aquellos que pueden realizarse un blanqueamiento dental, ¿no? ¿Qué consiste con el blanqueamiento? El blanqueamiento dental es, utilizamos ciertos materiales, vaya, como es el peroxido hidrógeno, para eliminar ciertas manchas, manchas y lograr un tono de diente más blanco, que sea más, que el paciente lo haga sonreír, que pueda sonreír de manera cómoda. Porque eso es por lo que, ah, no, no puedo sonreír, no me gusta mi sonrisa, ¿no? ¿Cuántas sesiones son? Con nosotros es una sesión, ¿no? Es una sesión de blanqueamiento y damos un blanqueamiento en casa y un chequeo a los 14 días. Entonces, ¿es uno en...? Aplicación en consultorio y damos para uno en casa, ¿no? Que es un refuerzo, lo llamamos. A ver, ¿todos se hacen en cuidados dental? ¿Ya tienen qué? ¿10 años, doctor? 10 años aquí en Hermosillo y en Nagojua tenemos 2 años. A ver, platícanos un poco de los servicios y todo, ¿cómo te ha ido? ¿Son jóvenes? Le decía, me da mucho gusto ver a los jóvenes ahí innovando. Ya casi, ya tengo 37, no soy joven. Ah, pues tú eres más joven. Ah, bueno. Qué bueno, yo también. A ver, platícanos entonces. ¿Qué servicios tenemos? Tenemos los servicios de rehabilitación. Tengo la máquina Itero, que es una máquina de quinta dimensión, donde podemos escanear la boca del paciente. Estamos en la odontología digital y en la rehabilitación total, es lo que yo manejo. E igual atendemos a niños, adultos mayores, y estamos prácticamente al alcance total de la odontología. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados por Las Reyes, en Tropodepa y Pueblo de Áramos, para el norte. Estamos vistiendo un poco de cómo trabajan. Sí, del escáner, de hecho. El escáner, podemos poner el escáner. Ese escáner es... Y es de la máquina, se llama Itero. Es muy bueno. Y me gusta mucho. Que es para prácticamente la comodidad, ¿no? A la hora de estar... Ya nos toman impresiones. Lo que es la máquina te dice totalmente lo que... Cómo se verías... Cómo te verías antes y después con los brackets. Cómo te verías con carillas. Cómo te verías con... ¿Dónde están tus caries? Te dice. Es algo muy innovador en la odontología que tenemos. ¿A partir de los cuantos años recomiendas que empiecen a acudir al dentista, por ejemplo? ¿A qué? Yo creo que desde la primera salida del diente, ¿no? De la primera salida del diente. En niños, atendemos niños desde un año de atendido a niños en la clínica. Es una clínica integral. Tenemos niños, adolescentes, adultos y adultos de la edad mayor o avanzada. ¿Por qué acudir con ustedes? ¿Cuál es la diferencia? A ver, por ejemplo, doctor Quiroz. Es algo que yo siempre he pensado. Siempre he pensado que la odontología, en todas partes, siempre se basa más en estética. Y la verdad, nosotros basamos lo que es la funcionalidad y lo que es la estética dental. La funcionalidad es la masticación, que es lo más importante para nuestra boca. Y lo que es lo estético, simplemente lo dejamos en segundo plano. Y no es porque queramos, sino que simplemente tenemos que aprender a comer. Porque hay gente que se queda sin dientes y tú le tienes que volver a empezar a enseñar a comer. Gente que no se acostumbra. Entonces, es poco a poco ir. Es mi forma de trabajar y mi forma que me ha funcionado tantos años. Que me la llevé a Navojoa y fue algo muy diferente. En Navojoa también. ¿Allá tienes operando cuánto? Dos años. Ah, dos años. A ver, naciste aquí y allá, en la clínica. No, nací en Navojoa, me vine por acá. No, me refiero a la clínica. A la clínica. Es decir, nació aquí y el servicio y allá también está operando. Sí. Qué bueno, eso es muy positivo. Es decir, ¿qué le recomiendan? La importancia de los dientes, ¿no? Porque a veces creemos que es más allá. Es no solo una limpieza. Es decir, es un cuidado. Cuidarte los dientes tiene que ver mucho en todo nuestro sistema nervioso y en nuestra calidad de vida. Doctor Quiroz. Exactamente. Simplemente con una infección puedes morir de un diente y eso no lo sabe el paciente. Hay veces que me ha tocado infecciones donde salen como fuente de la pus, de la boca. Pero a la gente no le interesa. O lo deja lo último, ¿no? Cuando hay dolor. Cuando hay dolor, exactamente. Sí, como todo mexicano. Como todo mexicano, lo último. Nada más poquito y así, ¿no? Exacto. A ver, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cada seis meses? ¿Sigue siendo? Por lo menos una visita cada seis meses, en caso de que tú estés dado de alta, que hayas removido todas tus caries, que te hayas checado, colocación de prótesis o algo, ¿no? Ya hay, pues, un hincapié en pacientes que tienen desde implantes, desde brackets, desde carillas, mantenimiento a cada cosa. Pues, muy interesante. A ver, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Más información y para generar una cita? Nos encuentran en las redes sociales, como Quiroz Dental, tanto Quiroz Dental Navojoa como Quiroz Dental, pues, que aquí está en Hermosillo. En las redes sociales del doctor, que también publica a veces sus casos, su trabajo. Saúl Quiroz, y un bajo. Saúl, y un bajo, Quiroz, con doble Z. ¿Para Instagram? Para Instagram. ¿Estás en Instagram y en Facebook? No, Facebook no tengo. ¿Más en Instagram? Sí. Facebook es para la gente de metiche. En Quiroz, entonces, Saúl. Saúl y un bajo, Quiroz, con doble Z. Con doble Z, ahí estamos en Instagram. Muy bien. ¿Algo más que deseen agregar? Pues, después, me gustaría platicar un poquito sobre dos fundaciones que formé en Navojoa para la segunda entrevista. Bien, ahí vamos a estar con ustedes, entonces. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan bien. Quiroz Dental, aquí en Proyecto Puente.